¡Allá vamos! ¡Arrasadores! 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 ¡Bailemos! ¡Clanado fuera! ¡Vamos! ¡Pel sin pedazo! ¡Suscríbete! 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 ¡También ataca! ¡De acuerdo! ¡Veamos qué hay en el hangar! ¡Suscríbete! ¡Date los caminos! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! Espero que no todos estén tan oxidados. Probemos en el siguiente hangar. Es seguro que veremos el submarino, ¿no, Diz? ¡Sí! ¡No vas a tropezar de correr! ¡Sigan mirando! ¿Qué diablos es eso blanco que hay por todas partes? ¿Telarañas? Nunca he visto telas como esas. A mí no me parecen de araña. Seguro que pronto descubriremos qué las ha hecho. ¡Dizzy! ¿Cómo vamos a manejar un submarino nosotros cinco? ¡Para eso estoy aquí! ¡Búntate! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Ya, esto les doy dichos! ¿Seraphyn? Nunca había visto uno así de grande. ¡Mierda! ¡Acabe con ellos! ¡Cuidado con la boca! ¡Miradores! ¡Arriba! ¡Recuerden los vehículos! ¡Franjotirador! ¡Franjotirador! ¡No! ¡Mierda! ¡Ya lo tengo! Ok, examinemos el hangar. ¡Mierda! 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 Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me digas que te das miedo! ¡No me digas que te das miedo! ¡Vamos! ¡Rusen por aquí! ¡No me digas que te das miedo! ¡No me digas que te das miedo! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas que te da mierda! Bueno, no hay nada aprovechable en este montón de chatarra. ¿Dónde buscamos ahora? ¡Salgamos y busquemos en los muelles! ¡Mira, un almacén de Silverback! ¡Veamos si hay alguno adentro! ¡Mira, un almacén de Silverback! 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 ¡Wooow! ¡Mira, un almacén de Silverback! ¡Mira, un almacén de Silverback! ¡Más locos en la sala de control! ¡Vamos, vaya a morar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Revívenme! ¡Revívenme! ¡Me he mostrado mucho por el tiempo! ¿Quieres un poco? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aún no podemos hacer eso! Esto me servirá. Tres de pedazos. Sufemos la grúa para llevar el combustible a la pinta. Como sea... ¡Tienen refuerzos! ¡Conténtanos! ¡Volarán el combustible! ¡Te están bajando! ¡Acrimiquenos! ¡Aquí tenas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Hay un elevador! ¡Vamos a ver arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gun! ¡Gran sale fuera! ¡Locos! ¡Refuerzos, hermanos! ¡Una garta supera, hermanos! ¡Mérense! ¡Locos! 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 ¡Aquí vienen otra vez estas bolsas de gas! ¡Vamos, ven aquí! ¡Vamos! ¿Qué parece? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yo nada más preguntaba! ¡No me muevas! Esto me servirá. Creo que es eso. Sí, sí. Creo que lo tenemos. ¡Vamos a regresar! ¡Marcus, tendré esta preciosidad funcionando como la seda en un abrir y cerrar de ojos! ¿Todo tranquilo por ahí? ¡Hasta ahora sí! ¡Bien! ¡Hagámoslo con el cargador! Necesitamos el cargador para abrir esta puerta. ¡Pepa! ¡Pepa! ¡No se hacía así! ¡River, cubramos el cargador! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Compresan esos horores! ¡Cállate palita! ¡Vamos a abrir esa puerta! ¡Vamos a abrir esa puerta! ¡Vamos a abrir esa puerta! ¡Vamos a abrir esa puerta!